Los trabajos del tren interurbano están pasando por este bosque. Quieren derribar 3.000 árboles, 3.000 árboles cambiando el uso de suelo de este bosque y entonces terminarían con esta pista y con este bosque que hemos defendido por mucho tiempo. Estamos organizando un movimiento ciudadano para defender el bosque y también defender la pista, porque sin bosque no hay que ser. Mañana vamos a estar empezando a las 9 de la mañana. Somos ciudadanos de diversas colonias y esperamos que también los corredores nos apoyen, porque todos juntos tenemos la responsabilidad de salvar el bosque. Ese es antipaternista, ¿verdad? Sí, totalmente. Vestidos de blanco si pueden. Mañana a las 9 de la caminata quieren derribar 3.000 árboles. Mañana a las 9 de la caminata quieren derribar 3.000 árboles. Por eso por qué nos adelantamos que son. Mañana a las 9 de la caminata quieren derribar 3.000 árboles. A las 9 de la mañana quieren derribar 3.000 árboles. Yo creo que te doy compromiso así como que para conservar. Porque esto no es solamente esta ocasión, ¿eh? O sea, pues ya ves que pina en tu yentanda, ¿eh?